El canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, agradeció al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas el apoyo unánime en la implementación del Acuerdo de Paz con las ex-rebeldes FARC, convertida en un nuevo partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Deseo adicionalmente expresar la gratitud de Colombia, señor presidente, por el apoyo unánime a los esfuerzos que adelanta el presidente Iván Duque para efecto de lograr la implementación adecuada del acuerdo en medio de las dificultades que él mismo ha señalado en forma reiterada tanto en el escenario nacional como en el internacional. Este apoyo unánime a esos esfuerzos estimula más a continuar con la tarea ponderosa, exigente y desafiante que se está adelantando en este momento en nuestro país para efecto de lograr la implementación del acuerdo que fue suscrito por el gobierno anterior con las FARC. El canciller de Colombia asistió este miércoles en Nueva York al informe del secretario general sobre la misión de verificación de las Naciones Unidas en Colombia. Según el informe, la reincorporación económica continúa siendo un tema muy preocupante. La gran mayoría de las personas que están en proceso de reincorporación no tienen aún perspectivas económicas claras más allá de la renta mensual básica. Pero lo importante es señalar que es una realidad, hay un problema de deficiencia presupuestal que el gobierno tendrá que ir enfrentando poco a poco con la ayuda de la comunidad internacional y asuntos derivados de la diversidad de las instituciones que se crearon. El Consejo Nacional de Reincorporación tiene una enorme tarea, dada las circunstancias de una mayor dispersión geográfica de los antiguos miembros de las FARC-EP. Para tener éxito se necesita un consenso sólido sobre el enfoque de los proyectos productivos, el tema de la tierra y una combinación adecuada de reincorporación colectiva e individual. Tenemos un plan que se compone de dos grandes bloques. Uno primero es, contratamos una consultoría, una consultoría de muy alto nivel para que nos dé unos parámetros económicos, financieros y sobre todo comerciales que permitan que los proyectos productivos que se aprueben sí tengan vocación de éxito y estamos haciendo un inventario completo de todos los proyectos productivos que habían sido presentados para poder conseguir la financiación y el apoyo. Con información de Delmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.